Hoy queremos analizar el sistema penitenciario en nuestro país. Estamos hablando de que tenemos 314 cárceles con 226.077 reos. ¿Cuál es el altiplano más importante de máxima seguridad? Pues es efectivamente los que se encuentran en nuestro país con celdas. Escuchen nada más las características de 8 metros cuadrados. Cuentan con una cama, un lavamanos, una regadera, una letrina y no tienen ventanas así, tan escuetas estas cárceles precisamente. Hay posibilidad de que dos reos convivan como máximo. No pueden existir más reos conviviendo en una celda. Los guardias tienen contacto mínimo con los reos. La vigilancia es de circuito cerrado por televisión. Y escuchen nada más, el espacio aéreo y las comunicaciones están restringidas en 10 kilómetros a la redonda. Eso significa un penal de máxima seguridad en nuestro país. Sí, Baiti, pero cuando hablamos de cárceles, ojo con lo que ocurre en El Salvador, porque resulta que ahora un país centroamericano se está volviendo ejemplo de lo que debería de ser una cárcel de máxima seguridad. El Salvador tiene 19 cárceles, pero hay una que está llamando mucho la atención y es esa que tiene en su pantalla. Se llama SECOT. Es una mega cárcel de máxima seguridad, solo para que se dé una idea, es del tamaño de cinco zócalos de la Ciudad de México. Más de 12 mil reos detenidos en ese lugar, en celdas de 100 metros cuadrados. Usted me va a decir 100 metros cuadrados, pues un espacio bastante favorable. Pero no, cuando hablamos de que en esa celda hay hasta 75, 80 reos, todo está hecho para que el reo, pues viva la peor experiencia de su vida. Incluso el techo es de malla con filo para evitar que se suiciden. ¿Qué hay adentro? Solamente dos retrates, una pileta sin privacidad, no tiene ventilación, no tiene ventanas, no tiene extractores. Y hay dos cercos con malla electrificada. Leo, estamos hablando de un país centroamericano que básicamente está poniendo el ejemplo de cómo tratar a los reos de máxima seguridad. Es que si alguien lo tiene claro, es El Salvador, pero también Estados Unidos, seguramente sabrán que allá el sistema penitenciario no es cualquier cosa. A ver, los gringos tienen 130 cárceles federales, ahí hay 158 mil reos habitándolas, pero hablemos de ADX Florence, sí, es de máxima seguridad. Le dicen la Supermax o el Alcatraz de las Montañas Rocosas. Y ahí no más. Para que se den una idea cómo se la pasan en este Resort & Spa, 23 horas del día están encerrados. Tienen una hora libre nada más. Las celdas son de 2 por 3 metros, apenas tienen un agujero para que les pongan por ahí la comida. Y la única ventana, que es de 106 centímetros de alto por 10 de ancho, está diseñada, imagínese usted, para que no puedan ver el cielo. En la parte superior hay incluso cables para que no puedan aterrizar helicópteros. Y bueno, la historia, la historia ya se la saben.